Dos mujeres enfrentadas, Cristina Fernández, Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer, denunciante de varias causas donde supuestamente se involucra Cristina Fernández. Ahora Cristina Fernández arremete contra su denunciante, la querelló por difamación, calumnias e injurias. Como parte de esta postal, en un día intenso en los tribunales de Comodoro Pi, tribunales que lucieron blindados, con máxima seguridad y un operativo como nunca vistos. Están con nosotros Álvaro de Madrid, abogado y dirigente de la UCR, bienvenido. ¿Qué tal? Horacio Alcuácec, diputado nacional del GEN. Ya vamos a estar hablando de esto que es otro capítulo judicial en la Argentina. Yo me pregunto, ¿un circo sin que tengamos condenas ni causas que avancen? Es una pregunta que yo me hago y me permito debatirla con todos ustedes. Entonces, Ezequiel Fernández Aguirre, vamos a abrir las redes sociales. Claro que sí, Mariano. Queremos que la gente opine de sus casas. Entran estas denuncias cruzadas. ¿De qué lado están? ¿A quién le creen en sus denuncias? Y por eso podés participar en periodistas.arroba.a24. Numeral Cristina, si le crees a Cristina. Numeral Stolviser, si le crees a ella. Enseguida vamos a estar mostrando los resultados. Bueno, quiero contarles que además de un referente de la UCR, del GEN, también vamos a tener en instantes a Gabriel Fux del Frente para la Victoria. Por acá pasan todas las voces. Por acá escuchamos todas las opiniones. Sí, me parece que eso es lo saludable. Escuchar a todos y de esa manera ustedes tienen la oportunidad de crear su propia crítica y su propio análisis. Álvaro, Horacio, bienvenidos. Gracias. Bueno, a ver, ¿es un circo todo esto? ¿Se va a llevar a algo en la Argentina con las causas judiciales, no sé, y la Madrid? Bueno, estamos asistiendo al viejo manual de Zannini. Estas son todas ideas de Zannini, lo que está diciendo Cristina y su estrategia política y comunicacional. Es la estrategia de denunciar a quienes la han denunciado y pedir que se investigue a aquellos que lo investigan, ¿sí? La presidenta ha dicho todos estos días que ha sido la más denunciada todos estos años, y es cierto porque este gobierno de la expresidenta ha sido el gobierno más corrupto de la Argentina, se victimiza, ¿sí? Ha llegado a decir, no, vine a Buenos Aires porque yo soy querellante también en esta causa, y a ver a mi hija, y esto es la estrategia de futbolizar y ridiculizar el tema. Mire, la estrategia de presentarse querellantes cuando ellos son investigados la hicieron en la tragedia de Once. Se presentaron como querellantes en su momento, queriendo como decir, bueno, nosotros somos las víctimas de esto que está pasando. A ver, Horacio, antes de escucharlo a usted, le permito escuchar a Cristina Fernández lo que dijo sobre Margarita Stolviser en 24 segundos. La diputada Stolviser, que además de, me parece que además de mal es burra, no entiende que este es un principal problema, porque si a la maldad, si a la maldad se le suma la ignorancia, el cóctel es peligroso y malo. Entonces, esta judicialización de la política y lo demás y el escándalo permanente también tiene por objeto que los argentinos no hablen de las cosas que realmente están importando. Ustedes escucharon, le dijo burra e ignorante a Margarita Stolviser. Horacio. No, no, no vamos a entrar en este tipo de descalificaciones, me parece que tiene bastante poco que ver con la política y bastante poco que ver con la realidad. En realidad lo que se está judicializando es la gestión después de 12 años, en todo caso. No es una cuestión de personal, de ataque a la expresidenta, ni muchísimo menos. Y en todo caso es ella la que tiene que explicar qué es lo que hizo. Después las descalificaciones de burra, ignorante, la verdad que no son para tener cuidado. ¿No vieron a una Cristina más humana hoy, digo, desde este punto de vista, no? Antes Cristina daba una conferencia de prensa, no se sometía al rigor periodístico de ninguna manera. Hoy uno la ve saliendo de tribunales rodeada de móviles como si fuese, no sé, cualquiera de nosotros, uno más. Es sin impunidad, se le acabó la impunidad. Ahora, hemos visto, no solo en la presidenta, en todo el equipo de gestión de gobierno durante todos estos 12 años, una actitud impune, una actitud de hacer lo que se les ocurría, de que total parecía que nunca a ellos le iba a llegar la justicia. Y una vez llega, independientemente de lo que decida la justicia, tienen que presentarse en tribunales. A ver, convengamos que la causa esta por la que se notificó hoy y que se llevó la inhibición general de bienes, que ya lo vamos a estar hablando, de que se trata, es la más leve de las causas que tiene. ¿Por qué la Madrid, usted, dice que el encarcelamiento de Cristina debería ser lo normal? ¿Por qué afirma esto? Debería ser lo normal porque la expresidente organizó su gobierno para dirigir. Y la corrupción no tiene que ver solamente con la obra pública, como está muy en tapete y todo el mundo habla de la obra pública y demás. La corrupción tiene que ver con una mega corrupción que se ha dado con vínculos, conexiones y nexos internacionales. Que tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con el contrabando. Y la verdad que la expresidente, en esta causa del dólar futuro, déjeme decirle, que se deberá ver su responsabilidad como la de todos los implicados. Todos es todos. Pero es la causa que menos... Es la más política, me parece. Es la causa que menos la complica. Es la responsabilidad mediata. Exactamente. Es responsabilidad mediata. A ver, para usted, le pregunto también, Horacio, ¿cuál es la causa más comprometida que tiene Cristina Fernández? Bueno, lo de hoy no es poca cosa, ¿no? Esconder 5 millones de dólares, pero... Bueno, pero esto todavía no se ha sorteado, ¿no? Yo digo, está lo de Otesur, está el tema de los sauces, que en realidad forman todo parte de una misma mecánica. Serán distintas causas, pero forman parte de toda una misma mecánica recaudatoria, una mecánica de recuperar... ¿Puede aclarar los 5 millones de dólares? ¿Por qué ella dijo que compró dólares para que no le agarre el corralito ni el plan Bónex? ¿Me lo puede explicar cómo es? Explico lo que sabemos y por esto le estamos pidiendo... Si no, no queda claro. Le estamos pidiendo al fiscal que investigue. Le estamos pidiendo al fiscal que investigue. Esto es lo que ha hecho Stolvícer ayer. No están declarados en la declaración jurada de la sucesión de Néstor Kirchner. Están declarados una cantidad de plazos fijos en pesos y en dólares. Anda en el orden de los 22 millones de pesos en pesos y de 3 millones de dólares otro plazo fijo. ¿Dónde están los dólares? ¿En una caja de seguridad o en una cuenta? En plazos fijos. En plazos fijos. Entonces esa es la denuncia de la sucesión de Néstor Kirchner. Esa sucesión, a pesar de que se han declarado... Hubo declaratorios herederos y sabe quiénes son los herederos y el 50% Cristina y el 25% cada uno de sus hijos. Eso no se ha transformado, no ha pasado la declaración de bienes de ellos. Se olvidaron, en el medio, se olvidaron del orden de 9, creo que son 12 o 13 los que sí declararon. Se olvidaron de 9 plazos fijos que no están declarados en ningún lado. Bueno. ¿En dólares? En pesos y el de dólares tampoco está denunciado. Hay 9 de pesos y 1 de dólares que no están denunciados. ¿Se olvidaron? Bueno, no están declarados. A ver, no están declarados. No quiero prejuzgar. A ver, una omisión en una declaración jurada hasta se subsana con una multa. Tal cual. Pero perdón, no me contestó la pregunta. Vamos a decir las cosas como son. ¿Dónde están los 5 millones de dólares? Vamos a decir las cosas como son. Para, Toti, vos sabés que a mí me gusta ser equilibrado en esto. Usted está hablando de 9 plazos fijos que no se declararon. Sí. A ver, es una omisión en una declaración jurada, quizás es una multa. Está bien. No es una causa que la puede llevar a prisión. Yo pregunto, ¿cuáles son las causas que pueden encarcelar a Cristina Fernández? Yo creo que lo de Otesur y lo de Los Auses, donde está... Ella dice que alquilaba inmuebles. Bueno, está bien. Ella alquilaba inmuebles a gente que estaba beneficiada con la obra pública que ella hacía. Pero eso no es presidente. No es que me alquilaba los inmuebles a mí. Tipo dádivas. Usted dice dádivas. Que eran dádivas. Dádivas, retornos, póngale el nombre que públicamente le usa cualquier ciudadano común. No lo manejaba Cristina, perdón. A ver, no es que soy el presidente Cristina. No lo manejaba Cristina. Tenía gente que lo manejaba. ¿Me puede que le digan esto? Los 5 millones que habla esto Luis. ¿Cuáles son? ¿En un plazo fijo? Se supone que están en cajas fuertes. 2.400.000 en un lado y 2.500.000 en cajas bancarias. Perdón. No, les pregunto a los dos. Sí. Porque Cristina Fernández de Kirchner dice de un montón de cosas desconocer. Desconoce de José López, pensé que era un tipo honesto. De Lázaro, me parece que no lo conoce. Pero pregunto puntualmente de los sauces y de Tesur. Porque ella estaba a cargo de un país. No puede andar en el detalle de qué pasa con sus hoteles. ¿Estaba encargada de otro negocio? O de un país en todo caso. Contestando la pregunta, ¿cuáles son las causas por las cuales debería ir presa? Mi vieja denuncia del año 2007 por la compra de terrenos fiscales de manera delictiva, por la cual se apoderaron de bienes por un valor incalculable, sobre los cuales después construyeron hoteles para lavar dinero. Mire, el código penal actual, como está sin ley del arrepentido, sin ley de extinción de dominio, sin imprescindibilidad de los delitos de corrupción, el artículo penal del 268, inciso 2, que se lo debemos a Arturo Illia, que dice el funcionario público que luego de su paso por el poder no pudiera justificar su incremento patrimonial, eso basta y sobra para que la expresidente vaya presa. ¿Qué pena tiene el 268? Tiene penas, establece mínimos y máximos. ¿2 a 6? No. No, 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 puede ser hasta más de 8 años. Ahora bien, digo, esa es la parte que tendría que ver con lo que ella ha declarado en blanco, pero lo que yo he pedido a la justicia es que se investigue la real fortuna de la expresidente. La expresidente dice, pido una auditoría para la obra pública. Yo he pedido una auditoría en tribunales, por decirlo de alguna manera, para que investiguemos si los argentinos conozcamos la verdadera cifla de la mega corrupción de la expresidente. A ver, ¿cómo está la encuesta? Porque ustedes están participando con nosotros en esta noche caliente aquí en Periodistas. Así que... ...denuncias cruzadas y le preguntamos a la gente a quién le cree. Nos están mandando muchos mensajes. Acá ven, abajo en pantalla, ¿cómo están los resultados hasta ahora? Mirá, a Cristina, 49,7. Muy, muy ajustada, ¿eh? Por ahora la gente está creyendo. Y 50 para Stolviser. Y están llegando mensajes. Por ejemplo, tú y que dice, sin dudarlo, Cristina, Margarita perdió credibilidad al transformarse en una denunciadora serial estilo Carrió. Le creo a Cristina, nos dicen por acá. Stolviser, una mujer patriota, la reina batata no puede justificar el perfume que usa. Sigan participando de la encuesta con los numerales. Bueno, a ver, está Gabriel Fuchs con nosotros. Gabriel, a ver, una primera apreciación de esto que estamos charlando aquí. Después vamos a charlar tranquilos. Sí, bueno, primero yo lamento que una dirigente de progresismo como Margarita Stolviser se haya visto metida en esta guerra de servicio de inteligencia, de revoleo de cifras, de datos que solo son comprobables a través de sacarlos de algún lugar, de alguien que lo acerque y dice, vos vas a ser famoso o vas a mejorar tu fama con esta información que yo te acerco. Información que, como se ha dicho acá, por otro lado, tiene que ver con cuentas bancarias, eventualmente no declaradas y nada que tenga que ver con situaciones de la palabra prisión. Parece que sale de la boca como si fuera, no, estamos arriba de la ola de la moda de Cristina Prisión y veo que se repite como... Nadie puede demostrar o decir una causa por la cual Cristina debería, según esta hipótesis, ¿los servicios de inteligencia trabajan para Margarita? Yo no tengo, yo digo, a los servicios de inteligencia están trabajando para que en la Argentina solo se abren estas cuestiones. Incluyendo, podemos hablar después tranquilamente de qué pasó con el caso de José López, con el cual claramente hay una situación puntual, pero alguien... ¿Le venden la información a Stolviser, se la dan en bandeja? No tengo duda de esto, no tengo ninguna duda. Lo segundo que quiero decir con esto es que si tanto es el problema de cuentas no declaradas, cuentas no declaradas, ¿qué pasa que no estamos los mismos denunciadores con el dedo tan fuerte apuntando a medio Gabinete Nacional en este momento por las cuentas offshore no declaradas, con la misma fricción, energía, emoción y gritos con lo que estamos viendo esto? Entonces, bajemos un poquito, porque acá hay una cuestión política. Hay un debate político que tiene componentes de corrupción, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero discutamos lo que está comprobado, lo que es judiciable realmente y lo que es penable realmente. A ver, usted escuchó, ¿los servicios de inteligencia trabajan para ustedes? No, suponer que los servicios de inteligencia trabajan para nosotros, bueno, se puede decir cualquier cosa, está bien, se puede decir que trabajan para nosotros, que trabajan para el Papa, yo he escuchado cualquier cosa en los últimos días. Yo digo lo concreto, ¿hay o no hay un caso de corrupción? ¿Hay o no hay denuncia de corrupción? Y quiero aclarar una cosa, Fox, nosotros no solamente denunciamos la cuestión esta de Cristina, nosotros somos los primeros que hemos denunciado la corrupción en el gobierno macrista, y no lo hemos hecho ahora, lo hemos hecho antes de que Macri, Mauricio, asumiera el gobierno nacional. Nosotros hemos denunciado a Jorge Macri, y ustedes sabrán, la verdad que mucha repercusión no tuvo en la prensa, en eso de acuerdo con usted. Sobre lo que ha pasado en los últimos días, sobre lo que ha pasado en los últimos días, donde, por ejemplo, hubo un allanamiento en la municipalidad de Vicente López. Estamos hablando del candidato a senador. Es bueno, es bueno. Por eso, a mí la verdad que yo ese sallo no me lo pongo, de que nosotros denunciamos, o que dejamos de ser progresistas, porque denunciamos a Cristina. Yo digo, ¿dónde está el progresismo? El progresismo está... ¿Puede un progresista robar? ¿Puede un progresista llenarse los bolsillos? ¿Puede un progresista venderle obras con un 50% de sobreprecio, según denuncian hoy? Que además ahí hay otra discusión que me gustaría hacer. Estamos de acuerdo con eso. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dice, sabemos que había un 15% de retorno. Ahora nos dicen, desde el propio gobierno nacional, que hay un 50% de sobreprecio. Digo, el 35% restante, ¿dónde está? Yo acuerdo con usted seguramente. Investiguemos a los empresarios que participaron de esos negocios. Ahora, ni usted... No, no, no. Ni usted ni yo, honestamente, podemos cubrir... Ni usted ni yo, honestamente, podemos cubrir a alguien que esté robando, que haya robado, que se haya llenado los bolsillos con la plata de la gente. Me parece que usted confunde denuncias con causas. Esa es una cosa que ustedes hayan juntado una información que tendrá que demostrarse, y ustedes hacen eso una amalgama y lo elaboran como una causa. No, no, nosotros le pedimos al fiscal que investigue. Stolvizer le pidió al fiscal, ayer este es el pedido, le pidió al fiscal que investigue y le dio algunos datos. Una información muy precisa, que además de ser de una escala absolutamente e ínfimamente menor con los otros debates más complejos que hay, aparece en el momento justo que en Palma, con la que Bonadio cita a Cristina, habiendo podido tomar la declaración, como ya se ha explicitado largamente en Río Gallegos, y en ese momento aparece la denuncia. Entonces, hay una confluencia de actores y de factores, es inevitable decirlo independientemente... La denuncia del robo en la obra pública la hizo Schock Lender en la Cámara de Diputados en septiembre del 2011. Cuando fue, ¿se acuerda con los años compartidos? Lo hizo la denuncia en la propia Cámara de Diputados. Y de ahí... A ver, pero no es... 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 A ver, un concepto porque voy a tener que ir a otra cosa. Perdón. Rápidamente, no vengo a decir cosas duras ahora, lo vengo diciendo hace 10 años y tengo autoridad para recordarlo. Creo haber sido, sin autologiarme, una de las pocas personas que ha denunciado tan fuertemente la corrupción del kirchnerismo. Y con respecto a lo que se dice de los servicios, mire, yo he vivido espiado y amenazado. El kirchnerismo espió y le hackeó la vida a los argentinos. Y hoy, que uno tenga que escuchar esto, parece increíble. Pero bueno, es la estrategia de la victimización y de tratar de empardar situaciones que no son comparables. Se lo dijeron a Milani, ¿no? Se lo dijeron a Milani, ¿no? Se lo dijeron a Milani, ¿no los servicios de inteligencia? Absolutamente, claro. A ver, Gabriel, esto es así. Hubo algunos destellos de... Yo lo que digo es otra cosa. Yo no voy a discutir si Milani, no Milani. No lo conozco a Milani. No tengo ninguna discusión de eso. Lo que yo quiero decir acá no es victimización. Acá parece que solo se pudiera decir que una denuncia es una causa y que nadie pudiera decir que una denuncia no es una causa. ¿Eso es victimización o es un debate? No, no. Acá se habla de causas como si fueran... Las denuncias que se están presentando, lo que ha presentado esto lo dice como si fuera una causa. No es una causa. ¿Puedo determinar una causa, pero...? O no. O a lo mejor es una causa menor, o a lo mejor, como alguien vos mismo planteabas recién... Porque la denuncia que hizo, por ejemplo, Estolvizar en la cornisa, hoy tiene, perdón, o Caña en la cornisa, o es una causa de fútbol para todos y tiene procesado a nuevas personas. Bueno, ahí hay una causa, efectivamente. Entonces, lo que veo es que parece que en el debate actual sobre estos temas, y especialmente en estos días, y evidentemente debo reconocer, la situación de López ha dado potenciación a esta... Ahora me va a contar que... Pux, Pux, usted que es de frente para la victoria, ahora me va a contar qué le pareció lo de López, pero quiero saludar a Rosario Vigozzi, que ha estado hoy en tribunales. ¿Cómo te va, compañera? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿eh? Gracias a la red. ¿Quién estuvo virtual o presencialmente, no es hoy en tribunales pendiente de lo que pasaba? Efectivamente, hoy Cristina fue porque estaba procesada. O sea, usted está haciendo una enumeración de una serie de denuncias, porque hay un montón de denuncias, pero todas estas denuncias fueron radicadas y están siendo tomadas en cuenta en los tribunales federales. En la causa de dólar futuro. Exactamente. Pero, por ejemplo, en la causa que tiene el doctor Casanelo, que no está todavía procesada y apenas está todavía solicitado, requerido por el fiscal Marijuan, que se investigue, fue la misma Cámara Federal la que lo retó, tiró de las orejas a Casanelo para que se ocupe de investigar a la propia presidenta Cristina Fernández. O sea, la justicia está poniendo el foco en lo que sucedió, no solamente en algunos ámbitos de la corrupción que hoy se están sacando a la luz en la gestión de Kirchner, como hubo también en otras gestiones, sino que también le está diciendo también ponga el foco en la primera mandataria. Eso es lo que se ve. Lo que yo estoy diciendo. La causa por la que Cristina fue a tribunales es una causa no judiciable, es una causa claramente política, es el tema... Tal vez sea la más liviana para Cristina. No, no es liviana, liviana. Es una causa con la que se intentó poner, clavar la primer pica en Flandes, para decirlo en términos metafóricos. Y la verdad que es una causa que además tiene todo el componente, como también lo demostró Bonadio, haciendo todo este show para que venga a declarar a Buenos Aires, absolutamente innecesario, porque Cristina se ha presentado, cada vez que ha sido citada, con gente, sin gente, sola, así que en eso no veo... A ver, ya seguimos hablando. Vamos a escuchar a Cristina Fernández, otro pasaje de lo que fue la declaración hoy ante los periodistas. Dos minutos. Escúchenlo y después lo debatimos acá. Porque en realidad todo el tiempo que estuve aquí adentro no fue por la causa de Dólar Futuro ni por la notificación. La señora Stolbizer con motivo de una falsa denuncia que ayer propaló, una de las tantas, una de las tantas, una de las tantas denuncias que esta señora propala contra mí y contra mi familia, con información absolutamente falsa, que tuvo origen en un episodio que fue un allanamiento ordenado por Bonadio en Río Gallegos, en el domicilio del contador de nuestra familia de toda la vida. Con lo cual, 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 evidentemente estamos ante un tráfico de información. El juez, la denunciante y su asesora, que además, dicho sea de paso, Stolbizer y su asesora, que además tienen una causa, ya ustedes saben que hay una causa en la AFIP por tráfico de información contra la disputada, esta diputada, contra su asesora y contra varios funcionarios de la AFIP que están procesados porque traficaban información para efectivizar luego denuncias. ¿Y cómo es el modus operandi de estos grupos? Obtienen información, la tergiversan, la dan vuelta a la falseano, como en el caso este puntual que hizo la señora Stolbizer, no entiende ni lo que lee, porque evidentemente ya lo van a comprobar a partir de que ofrecimos la presencia del contador de mi familia con toda la documentación obrante que es legal, absolutamente. En el año 2012 especificé un depósito en dólares, varios millones de dólares, porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Vamos a hacer lo más objetivo posible en esto, para entender la información que hay. Los Kirchner, desde que fue la circular 1050 de Martínez de Hoz, hasta esta etapa, acumularon propiedades, inclusive trabajaban con un estudio jurídico, Néstor Kirchner tenía un estudio jurídico. Durante los años 90, Kirchner fue gobernador de Santa Cruz. Debe haber comprado propiedades. Digo, ¿no se debería motorizar si realmente quieren investigar para atrás una causa por enriquecimiento ilícito que acá no está? Se enriquecieron indecentemente en la función pública. Pero ahí Cristina está hablando de que su contador tiene todo legal. Es decir, uno escucha esto, puede sonar estrategia. Claro, puede sonar estrategia. Pero digo, vamos a hacer objetivos. ¿Cuáles son las propiedades que podemos inferir son de dinero sucio? Todo lo que tienen en Calafate. No tenían bienes cuando llegaron al poder en el 2003. Desde el apoderamiento... Pero había sido gobernador de Santa Cruz. No, no, pero en el 2003 no tenían bienes en Calafate. Cuando llegan al poder nacional se apoderan de los bienes públicos de Calafate, sobre lo cual construyen esa idea de los Kirchner ricos desde siempre. Que no es así, que tenían propiedades y que las alquilaban y que le daban una renta importante. Pero eso no es ser rico ni ser millonario. Se enriquecieron en la función pública. ¿Te acordás, Mariano? Bueno, pero los salarios en la función pública son altos también. No, no, yo le estoy hablando de una fortuna que se calcular. A ver, con respecto al sector privado, el sector público son salarios altos. Mariano, no te hagas el inocente, por favor, pará. Acá el otro día, Rolio Graña, que viene un rato, pasó las cotizaciones de las valuaciones fiscales de algunos departamentos. Por ejemplo, había uno de Máximo Kirchner de 94 metros, que está cotizando de 11.000 pesos. ¿Puedo explicar una cosa así? No, bueno, eso sí, es un chiste. ¿Te acordás, Mariano? Es un chiste. Eso pasa todos los días. No, no pasa todos los días. Perdón. Le dígame dónde voy a comprar el departamento de 94 metros a 6.000 pesos. Todas las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires están subvaluadas. Las propiedades de la Provincia de Buenos Aires están subvaluadas. Eso es así. Alguien leyó lo que dice... ¿Pero 6.000 pesos en 94 metros? Igual no voy a hacer esa discusión. La verdad es un absurdo lo que estás diciendo. Yo tengo... No, lo te digo yo no. Lo que dice la evaluación del departamento. Figura, por supuesto, una subvaluación. Lo estoy poniendo en venta. Lo voy a vender seguramente. Si lo vendo a ese precio lo que me compro son dos choripán y una coca latina de casa porque es absurdo. Hay un problema pero es otro orden de problemas. No es lo que él declara porque eso está evaluado. Y eso que está evaluado es lo que él declara. No, no, no. Entonces, pongamos el eje de la discusión en otro lado. Si todo es sospecha... A ver, ¿los centrales se enriquecieron ilícitamente? Como dices, ¿no? No creo que no. Obviamente creo que no. No tengo ningún dato al respecto. No tengo por qué contestar. Exacto, lo que está diciendo es que en 2003 no tenían nada en Calafate y hoy tienen que, por ejemplo, que vaya a la justicia y lo demuestre. Son los dueños del pueblo. Que ya que es un señor que denuncia tanto, que vaya ahora también... Hace 10 años que se denuncia ahora se reabrió la causa hace unos días. Es un dirigente político del Frente para Victoria. No, pero si discute... Que él que parece que trabaja de eso, lo haga. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Pero está bien. Yo no lo discuto. Está bien lo que usted dice. Usted es político, no es el abogado de Cristina. Es un dirigente político, no un político en términos... Pero, ¿usted pondría las manos en el fuego por Cristina? Yo, si yo hoy fui y estoy por ahí acompañando a Cristina. Por eso mismo lo pregunto. Bueno, respondo con mi impiesencia física. Puse el cuerpo... Pero eso es un respaldo político. ...y cara acompañando a quien yo creo que ha sido, no, político y personal. Porque yo puedo decir el apoyo y después no estar, como muchos seguramente hoy no estaban tampoco. Entonces, es una decisión política. Yo creo que Cristina encarnó la transformación de la Argentina que no lo hizo para un peculio personal. Es absurdo los riesgos personales, físicos y políticos que ella ha corrido para esa construcción. Yo valoro esa construcción y acompaño a Cristina y creo en Cristina en ese sentido. A ver, a ver, un minutito. Vamos a ver cómo está la encuesta de la calle. Sí, a ver, redes sociales. Ya vuelvo, ¿eh? Ezequiel, a ver. Ahí van a ver abajo de las pantallas los resultados y los mensajes que no paran de llegar. Mirá, esto el liceo va ganando 53% a 40 y pico. Y acá hay mensajes. Por ejemplo, los agravios de CFK son la señal de que a Stolbizer dio en el punto justo. Obvio, le creo a Margarita. Stolbizer la mejor. Francisco dice, obvio, le creo a Cristina. Sigan participando, sigan mandando sus mensajes. Numeral Cristina, numeral Stolbizer. A ver, Gabriel, yo le quiero preguntar por los bolsos de López. La verdad que López estuvo 26 años con los que hizo. ¿Qué le pareció cuando fue capturado allí con 9 millones de dólares en Gerard Rodríguez? Me pareció espantoso, me pareció ridículo, su patético. ¡Gracias! ¡Gracias!